El préstamo para financiar el programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur y los municipios de Ciudad Sandino es con el fin de reducir los niveles de contaminación de las aguas vertidas en la Ribera Sur del lago de Managua, explican parlamentarios nicaragüenses. Se estima beneficiar a una población de más de 2.262.615 de habitantes en todo el país, 183.209.200 dólares que incluye el financiamiento del BESI, el KFW y el gobierno de la República de Nicaragua, cuyo monto se desglosa de la siguiente manera. 21.420.000 provenientes del KFM de Alemania en calidad de préstamo, 106.200.000 dólares provenientes del KFM de Alemania canalizada por el BESI, 44.349.300 dólares provenientes de fondos ordinarios del BESI, 11.239.900 dólares aporte del gobierno de la República de Nicaragua. El programa es conformado por dos componentes y pretenden mejorar las condiciones medioambientales. La construcción de 12 pozos, dos tanques de almacenamiento, 12.3 kilómetros de tubería, 7.83 kilómetros de tuberías adicionales especiales y 58.76 kilómetros de redes de distribución. Invertir en agua y saneamiento es invertir en la salud de nuestro pueblo, es invertir en la salud de las familias nicaragüenses, pero da gusto también aprobar esta iniciativa porque vemos que va el componente ambiental inmerso en las diferentes acciones. ¿Por qué es que no podemos hablar de desarrollar inversiones en agua potable y alcantarillado sanitario si esto no iba de la mano con el compromiso de desarrollar inversiones en el sector eléctrico? Pareciera que son dos cosas que no se hablan, que no tienen nada que ver una con la otra, es al revés. Noticias 12, Darlen Tellez